Personal técnico y guardarrecursos del MARN, acompañados de familiares y amigos, realizaron una jornada de reforestación en el Área Natural Protegida San Lorenzo, en el municipio de San Matías La Libertad. La conservación y protección de esta área natural es de mucha importancia porque se encuentra en una zona de recarga hídrica, donde se abastece el Gran San Salvador. Es importante por la recarga hídrica que obtenemos en este territorio. Toda esta zona debería estar con una cobertura forestal importante, sin embargo en la actualidad se utiliza para ganadería y granos básicos y eso ha hecho que la cobertura forestal se elimine para establecer estos cultivos. Y estas áreas naturales protegidas, como San Lorenzo, son los últimos reductos del bosque natural que deberíamos tener en esta zona, de ahí la importancia de estos sitios. En la actividad se plantó un aproximado de mil árboles de distintas especies, frutales y forestales. Pues la importancia es crear en El Salvador espacios de pulmón prácticamente para que la ciudadanía goce de aire, para que también cuando haya lluvia los árboles absorban el agua y ayudar a los mancos acuíferos, a los animales, a las frutas, a producir frutas. Los árboles te dan muchos beneficios, captan recursos hídricos, purifican el oxígeno, la sombra, el tema del calor, tú lo puedes sentir, ayudan a los ríos a que mantenga sus niveles. A la jornada también se sumaron voluntarios de la Universidad de El Salvador, de la Universidad José Matías Delgado y de la Alcaldía de San Matías. Gracias. Gracias.